El tema es sin duda provocador nos abre varias perspectivas de análisis y yo voy a proponer solamente algunos puntos como para iniciar la reflexión y el debate. Esta reunión que han tenido en estos días siempre recuerdo a una figura de la tradición en la antigua Grecia cuando estoy en un congreso de este tipo y particularmente creo que Copusi nos trae especialmente esa figura que los antiguos griegos tenían en la figura de los teoros esos embajadores que las ciudades del Estado encomendaban para participar en los juegos en los oráculos en las fiestas que otras ciudades del Estado organizaban y luego debían regresar a su ciudad y narrar lo que habían vivido narrar el acontecimiento la embajada la encomienda que se les asignaba a estos jóvenes que llevaban ofrendas y traían ofrendas la embajada se llamaba teoría y ellos adquirían el nombre de teoros esto 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 que su misión era volver a presentar la realidad reconstruir lo acontecido lo experimentado y en esa reconstrucción había por cierto diferencias por eso la encomienda nunca era a un solo teor era a varios y una delegación y todos hablaban hacia el regreso lo que habían vivido y se suscitaban debates entre los teoros y esos debates permitían ajustar a los espectadores y tener una idea más aproximada de derecho y había unos teoros que eran los teoros heraldos y me parece que los comunicadores de la ciencia están cerca de los teoros heraldos que eran quienes además anunciaban las cosas nuevas que habían acontecido en esas en esos episodios en esos juegos los de élficos en los olímpicos y como siempre había algo nuevo que aparecía los teoros heraldos eran los encargados de anunciar las novedades y ahora saltando algunos siglos venimos a preguntarnos en esta reunión de teoros y de teoros heraldos porque aquí hay de los dos hay quien hace ciencia y quien comunica ciencia cuáles son los puntos oscuros cuáles son las sombras y del mismo modo que no habría música sin silencios no hay ciencia explícita sin conocimiento por venir estos matices hoy creo que se instalan en un debate que tiene que ver porque estamos en tiempos de cambios epocales vivimos tiempos muy contemporáneos diría nuestro querido Mendieta en estas contemporaneidades postmodernas en donde los grandes regatos han asomado sus misuras ya desde hace más de 100 años estoy pensando en los maestros del principio del siglo XX y fin del siglo XIX los maestros de la sospecha Marx Nietzsche y Freud estos tres grandes maestros de la sospecha que advierten la fractura del triatomodal y lo profundizan hoy cien años después estamos ante una ciencia que ha comenzado a cambiar y unos principios epistemológicos que han comenzado a cambiar sin embargo aún estos principios que tienen que ver con profundas transformaciones sociales ni más ni menos por ejemplo que el modo de pensar el vínculo social el vínculo humano el modo de sentir las relaciones interpersonales el modo de expresar estéticamente el hecho humano que han sido rediseñadas repensadas rehechas y aún en el terreno de las epistemologías entiendo hay rémoras de una ciencia que está en cierres que se está haciendo pero como suele ocurrir avanza primero el conocimiento y luego la reflexión sobre el modo en que se produjo ese conocimiento hace relativamente poco comentaba recién con los colegas asistí a un panel en el que estaban presentes el rector de la universidad Coya el rector de la universidad Aymara y el rector de la universidad Quechua de Bolivia universidades en las que se investiga en paradigmas muy diversos que los nuestros paradigmas con criterios de verdad muy diferentes se construyen verdades tenemos con la profesora Erika Parry una diría algo así como una vieja manía o sea que es debatir acerca del concepto de verdad en la radio en el programa lo que es la ciencia y lo que me llamó la atención en ese panel fue algo que dijo el rector de la universidad Aymara hablando de la ciencia moderna decía él la ciencia moderna construye el pensamiento crítico sobre la base del pensamiento kantiano en el concepto de oposición entre el hombre y la naturaleza el problema dice es que nosotros somos la naturaleza y entonces ahí yo sentí que se me daba vuelta el mundo que tenía que volver a pensarlo que tenía que volver a revisar la crítica de la razón pura porque tenemos que poder pensar un nuevo modo de construcción de verdades pero no sólo en el plano de lo filosófico y aquí creo que está el desafío sino en el plano del hacer la ciencia en el modo de validación en los conceptos sobre la validación de la verdad y por supuesto en las estrategias metodológicas de la investigación científica no quiero no quiero extenderme mucho más quiero dar lugar al panel solamente me voy a permitir leer un breve párrafo sabido pero que me parece interesante dice en algún apartado rincón del universo soteriante desparramado en innumerables sistemas solares hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal pero a fin de cuentas solo un minuto tras breves respiraciones de la naturaleza el astro se heló y los animales inteligentes hubieran de perecer alguien podría inventar una fábula semejante pero con todo no habría ilustrado suficientemente cuán lastimoso cuán sombrío y caduco cuán estéril y arbitrario es el estado en el que se presenta el intelecto humano dentro de la naturaleza hubo eternidades en las que no existían cuando de nuevo se acabe cuando se acabe todo para él no habrá sucedido nada puesto que para ese intelecto no hay ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana no es sino humano y solamente su poseedor y creador lo toma tan patéticamente como si en él girasen los gómez del mundo pero si pudiéramos comunicarnos con la mosca llegaríamos a saber que también ella navega por el aire poseída de ese mismo patos y se siente el centro volante de este mundo nada hay en la naturaleza por despreciable e insignificante que sea que al más pequeño propio exoplo de aquel poder del conocimiento no se infle inmediatamente como un odre y del mismo modo que cualquier mozo de cuerda quiere tener su admirador el más soberbio de los hombres el filósofo está completamente convencido de que desde todas partes los ojos del universo tienen telescópicamente puesta su mirada en sus obras y sus pensamientos esto es sobre verdad y mentira en sentido extra moral de Federico Nietzsche gracias gracias